Que hule mis queridos confis como estan? Yo soy el Xavi y sean bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos chicos a este video Que pues bueno como ya lo le dieron en el disculo Pues bueno voy a contarles ya se bien cual fue mi experiencia O como fue mi experiencia en el mundo competitivo Así es, pues bueno creo que ya les había comentado algo acerca de esto En el ultimo directo que tuvimos precisamente para ser mas exactos el dia viernes Tuvimos este tipo de plática Pues bueno ya es algo que no les quería comentar Sin embargo ahí tuve un pequeño adelanto Y pues bueno los que no estuvieron ahí obviamente no estuvieron hablando Pero anteriormente pues bueno yo estaba ya se bien en el mundo del competitivo Y creo que todo esto se deriva ya se bien a lo que es el dia de hoy Del porque hago demasiados corajes O porque a veces soy así como que muy exigente O porque a veces digamos el motivo por el cual me esfuerzo tanto Por ser de los mejores jugadores Así es de que pues bueno este video sincero no se cuanto vaya a tardar Espero poderlo hacer en varias partes para que no sea tan largo Y pues bueno vamos a comenzar precisamente con el video chicos Y pues bueno primero vamos a comenzar Desde donde empezó todo este desmadre Y es que todo este rollo empezó ya sea bien Desde el dia en que me pasé a la consola de Playstation 3 Y me pasé de Call of Duty Me pasé de Call of Duty a Battlefield Así de chicos Así de que pues bueno Anteriormente yo jugaba Call of Duty En Xbox 360 Y jugaba creo que fue cuando conocí el Modern Warfare 4 Si mal no me equivoco Empecé desde el Modern Warfare 4 Y de ahí pues bueno obviamente pasaba Me la pasaba jugando y todo este rollo Lo cual bueno sinceramente me encantaba bastante el juego Y después pasé al Modern Warfare 3 Que era cuando recién había salido todo este desmadre De los Call of Duty, la guerra moderna, etc, etc Entonces pues todo esto Digamos que ahí en Call of Duty Modern Warfare 3 Jugaba con uno de mis primos Vale, jugaba con uno de mis primos Y pues bueno en ese entonces todavía Pues... Sabía lo que era divertirse en el juego Vaya no, o sea lo que era la diversión Me la pasaba super chido Cotorreando con los compis Y pues bueno simplemente conociendo mucha más gente Y todo este rollo Entonces pues bueno ya después de tiempo Me había enterado Me habían dicho Que si jugaba yo en Playstation 3 Pues bueno no había necesidad De pagar alguna suscripción Como en el Xbox Para poder jugar multijugador Que déjenme les digo Que en Xbox fue cuando Recién conocí Lo que son ¿Cómo se llama? Los modos multijugador Vaya no, o sea en Xbox Fue cuando conocí lo que es El multijugador El online Y que pues bueno Podíamos jugar contra otros jugadores Etcétera, etc Lo cual estaba super super genial Y eso me emocionaba bastante Porque bueno creo que es algo que Pues desde que estaba el Play 1 Desde que estaba el Nintendo Desde que estaba el Family Y todo esto Pues bueno yo creo que desde ese entonces Yo ya pensaba Como que hubiera estado chido Jugar contra otros jugadores Que sean reales Vaya no, no nada más Siempre estar jugando Pues contra la máquina Entonces pues resulta Que me pasé a Playstation 3 Y ahí en Playstation 3 Pues eh Vi por primera vez El Battlefield 3 Y pues dije Wow No puedo creerlo La verdad es de que El Battlefield 3 Me super encantó Me enamoré de Battlefield 3 Y dije Wow No puede ser Lo tengo que comprar Pero yo no sabía Que bueno ya Battlefield 3 Ya eran sus últimas Sus últimos meses Vale Eh Eran sus últimos dos meses Porque pues bueno Ya iba a salir el Battlefield 4 Pero pues bueno Como en ese entonces No estaba muy enterado Pues simplemente Empecé a jugar Battlefield 3 Me encantó Los mapas grandes Y luego el competitivo Bueno no competitivo Sino el modo multijugador Eh La verdad es que estaba Super genial Y me gustaban Como que los El sonido de los disparos Que eran mucho mejor Que en el Call of Duty Entonces Pues bueno Resulta que después De que estuve jugando Pues un buen rato El Battlefield 3 Sacaron el Battlefield 4 Lo cual estuvo todavía Mucho mucho mejor Y dije Wow No puedo creerlo Y pues bueno Ya como todos En Battlefield 4 Lo que es el modo conquista Pues fueron modos Eh Digamos Que a mapas Ya más grandes Sinceramente Ya que en Playstation 4 En Playstation 4 Pues bueno De hecho Si mal no me equivoco Más bien Llegué a jugar Battlefield 4 Eh En Playstation 3 También eh El Battlefield 4 Lo llegué a jugar En Playstation 3 También Y estaba super genial O sea Me encantaban los mapas Así super grandes Los tanques, aviones, helicópteros Carros Y todo lo que pudieras Imaginar En Battlefield 4 Y eso la verdad Me encantaba muchísimo Entonces Pues resulta Que después de De estar jugando Muchísimo tiempo En el Battlefield 3 Y en el Battlefield 4 Pues bueno Yo era de los que también Así como muchos Eh Que juegan ahora A Battlefield 5 O que jugaban A Battlefield 5 Yo era muchos de ellos De los que se agarraban Y se quedaban Pues no campeando Pero si preferían echarse No sé Algunos rounds Eh Ya sea bien Con algunos jugadores Que estaban a larga distancia Ya sea bien Con francotiradores Eso era lo que más me gustaba De este Battlefield Aunque también Era muchísimo Eh Bueno De repente Si llegaba un momento En que te aburrías Porque Pues bueno Tenías que andar así como que Pues buscando a la gente De donde estaba ¿No? Entonces había mucha gente Que si jugaba Ya sea bien A lo que tuvo que era Estar conquistando las banderas Estar yendo de un lado a otro Y pues bueno Estar haciendo kills Estar terminando Entre los primeros lugares Y es que la verdad Yo cada vez que jugaba Con el francotirador Pues bueno Realmente no terminaba Dentro de los primeros lugares Siempre terminaba Como por ahí Del 10 Del 15 Por así decir Porque pues obviamente No haces tantas kills Nada más estar ahí Como que Contra otros jugadores A larga distancia Con el francotirador ¿No? Entonces Pues había momentos En que pues si O sea No te importaba Si ganabas O perdías No te importaba Nada de eso Porque al final Pues bueno Nada más era preocuparte Porque quedaras En los primeros lugares Entonces pues bueno La verdad es de que Yo terminaba siempre En los primeros lugares Con más de 20 Con más de 20 Más de 30 kills Terminaba en los primeros lugares Y con el mayor El mayor puntaje Porque yo me la pasaba Capturando los objetivos Pero había días En que decían Ay no quiero capturar objetivos Hoy quiero Campear Hoy quiero campear Con el francotirador Y a ver que tantas personas Podemos matar Con el francotirador A determinada distancia ¿No? Entonces Pues bueno La verdad es de que Eran momentos En que me la pasaba Súper genial Me divertía muchísimo No tenía Obviamente no tenía Eh No tenía amigos Con quien jugar Porque obviamente Pues no Nunca me había dedicado Así como que A buscar a alguien Con quien jugar Sino simplemente Es que siempre jugaba Yo solo Entonces Pues básicamente Siempre era así como Que ahora quiero hacer esto Ahora quiero hacer el otro Y lo hacía ¿No? Y no me importaba Si la hija Pues lo ganábamos Entonces La verdad es que Lo que me importaba Era pasarme la super chido Y hacer lo que yo quería Durante todo este tiempo Señores Bueno La verdad es que Estoy mejorando Poco a poco Obviamente Conforme vas jugando Pues obviamente Vas mejorando la puntería Eh Te vas aprendiendo el mapa Sabes por dónde atacar Sabes por dónde aparecer Eh Bueno Más bien Me refiero a aparecer En el aspecto de Que sabes por dónde Qué camino agarrar Para poder Atorarlos por la espalda ¿No? Entonces Lo que más me encantaba Era de estar con el francotirador Y hacer tiros A larga distancia Ya sea bien de 500 metros 600 metros ¿No? Que era casi casi Eh Del Del extremo del mapa ¿No? De la esquina de un mapa Hasta la otra esquina Matando a estos compis Y de puros Y de puros headshot Y lo que más me encantaba Era cuando me mandaban Mensajes Diciéndome que yo era Un maldito hacker Asqueroso Rata de mierda Porque todos los disparos Porque todos los disparos Que yo les daba Pues eran prácticamente Disparos a puro headshot Entonces la verdad Es que eso estaba Super genial Porque ya tenías Medidas las distancias Para esos disparos De headshot Entonces ya después Te mandaban los mensajes Que era su maldito hacker Que no sé qué Que no sé qué Estaban a disfrutar Porque les disparabas En su cabeza Y ellos no te podían dar Ellos te tenían Que matar de dos disparos Y yo los mataba Solamente de un headshot Entonces la verdad Es que eso estaba Estaba muy muy divertido Sinceramente Estaba muy divertido Y pues bueno Agarraba que la vio Luego agarraba Los helicópteros O luego me trataba De hacerme bajas Eh ¿Cómo se llama? Con los Eh ¿Cómo le llaman ahí? Con los LV L-A-U-V Creo No me acuerdo Cómo se llamaban Pero pues bueno La cuestión era Tratar de agarrar Todo ese tipo de vehículos Para poder este Hacer las bajas Y todo ese rollo Y pues bueno La verdad es que Te la pasabas Súper súper genial Sinceramente Y pues bueno Ya después de que Pasé todo ese tiempo Divirtiéndome yo solo Llegó el momento En que Hubo un día Eh Que yo estaba Yo estaba en los grupos De Facebook Estaba en los grupos De Facebook De Battlefield 4 Y pues bueno Yo veía mucho Que la gente Publicaba Que buscaban jugadores Estaban buscando jugadores Para poder crear clanes O había Ya se habían Los mismos jugadores Publicaban Que estaban buscando Algún tipo de equipo Para poder jugar Ya se habían En el modo Competitivo Y yo decía What the fuck Que chingados Es esto Del competitivo No Realmente Que es esto Del competitivo Yo no sé Que es eso Del competitivo Eh La verdad es que Nunca me imaginé Que realmente Hubiera un modo Competitivo Dentro de ese juego De Battlefield 4 Y bueno Creo que en ese entonces Todavía no se conocían Mucho Todo esto De los eSports Realmente Todavía no O sea Si existían Pero todavía No estaban Así como que Muy sonados En ese entonces Todo este pedo De los eSports Y equipos Profesionales Y todo ese pedo Entonces La verdad es de que Pues ya después De que estuve ahí En ese En ese Facebook Pues muchos Empezaron ahí A publicar Que necesitaban O necesitaban Jugadores O los jugadores Buscaban equipo Para poder entrar Ya se habían En el modo Competitivo Pero no de manera Profesional Sino digamos Entrar al modo Competitivo De una manera Amateur O sea realmente Pues nada más Era como que Entrar a torneos Entrar o jugar Contra otros equipos Etcétera Etcétera Pero pues obviamente No ganabas nada Lo único que ganabas Fuera el respeto De los demás jugadores Hacia ti O hacia tu equipo Vaya no Era decir como que Ver que tu equipo Era de los mejores Y que cuando te encontraras Un wey De ese equipo Pues obviamente Era así Como lo hacen ahora Los niños ratillanos Y entonces Ay no manches Es este wey What the fuck Orales que chido Le gané O sea Ese tipo de situaciones De que pues bueno Obviamente si buscabas Ser de los mejores Este jugadores Si buscabas ser De los mejores jugadores O de los mejores equipos Obviamente cuando te tocaba Jugar ya sea bien De manera random O pasarla chido Pues obviamente Ya sabían que eras De los mejores De los mejores equipos Vaya no Entonces Pues bueno La verdad es que estuvo Super genial Y aquí es precisamente Donde comienza Todo este desmadre Pero hasta aquí Voy a dejar Lo que es esta parte Chicos Hasta aquí voy a dejar Lo que es esta parte Y en la segunda parte Que espero Y que ya sea la última Obviamente la segunda parte Pues bueno Ya les empezaría a contar Como era todo Dentro del mundo Competitivo Así de que Pues bueno Confies Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que Pues bueno Te esté interesando Este tipo de historias A muchos les interesa A muchos les vale queso Entonces Pues bueno Simplemente es compartirles Mi experiencia Muy bien Así de que Nos vemos chicos En el siguiente video De esta experiencia En el mundo Del competitivo Que yo tuve Obviamente hablo Desde mi punto personal Desde mi Desde mí Desde mí Mío 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 Es que no sé Cómo explicarlo Para que no vaya A venir otro Con que Ay es que Estás bien tonto Y es que hay unos Que ni siquiera saben Entre narrar Y explicar Pero bueno En fin Entonces chicos Bueno Hasta aquí lo vamos a dejar Nos vemos en el siguiente video Espero que Me dejen su super like Ya saben que todo Recoleino Ya saben que ayuda bastante Ya le por A mi corazón Así de que Pues bueno Mis queridos Confis Yo me despido Y nos vemos En el siguiente Canplay Cuídense mucho Les mando Besos en su Pichinalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confis Muchísimas gracias Por todo el cariño Por todo el amor Y por toda la comprensión Que le dan a mi canal Y por supuesto A mí Arigatoukoseimas Y hasta la próxima Bye bye Arigatoukoseimas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!